El Conde de Montecristo Ahora, la historia comienza en el año de 1815 en Francia, donde Mont Dantes, un joven madrinero, es acusado injustamente de traición y encarcelado en el castillo de Yves. Allí conoce a un sacerdote que le enseña un montón de artes y ciencias, y a su vez el uso de la espada. Ahora con este planean su escape, pero en el transcurso el sacerdote termina muriendo. Ahora, antes de que muriese, el sacerdote le habló sobre un tesoro escondido en la isla de Montecristo. Así que, Edmond planea un escape usando al cuerpo sacerdote para así poder escapar, pensando que le iba a enterrar, pero al final lo termina lanzando al mar. Edmond, cayendo al mar, logra así poder llegar rápidamente a su objetivo. Y así, al encontrar todo el tesoro de la isla de Montecristo, este se convierte en el Conde de Montecristo. Ahora, hay que decir que este planea una venganza contra aquellos que lo traicionaron, y adopta su nueva identidad por ello. Así que, después de esto, se embarca en un viaje para destruir a todos sus enemigos. Ahora, los que lo traicionaron, irónicamente, algunos de estos eran sus amigos, por así decirlo. Pero empezamos por cada uno. El primero en su lista era Fernan Mondego. Este había planeado la traición de Montecristo para así poder casarse con su prometida, Mercedes, una chica a la que Montecristo amaba y que era su namorada desde muy pequeño. Ahora, Edmond se asegura de que Fernan pierda su fortuna y su reputación. Y bueno, esto también hace que su hijo y su esposa se leen con él y pasan muchas cosas. Pero sigamos con el razón. Luego Edmond se dirige a Danglars, quien había sido el responsable de la conspiración contra él. Edmond arruina su carrera, toda su vida financiera, llevándolo a la quiebra. Ahora, Edmond se asegura de que Edmond pierda todo lo que ama, su carrera, su esposa y su hijo. Sin embargo, Edmond se detiene cuando se da cuenta de que el hijo de Villefort, Maximilien, es un hombre noble y valiente. Mientras tanto, Edmond también se enamora de la joven Valentin, la hija de Villefort. Pero ella ya estaba comprometida con Franz, el hijo de Nortier. Nortier se opone a la unión, ya que Franz y Valentin son primos hermanos y tienen la esperanza de que su hija se case con Maximilien. En Monk, también se encuentra con Caderose, un antiguo amigo que había estado involucrado en su encarcelamiento. Caderose se había convertido en un ladrón y Edmond se asegura de que su camino delictivo llegue a su fin. En su camino de venganza, el conde de Montecristo también conoce a Ide, una joven esclava que había sido comprada por Fernando Montego. Ahora, esta no se decía un esclava en sí, sino era la hija de un rey, la hija del rey Alipachá. Ahora hay que decir que su padre Alipachá había sido asesinado por Fernando Montego. En Monk, hay que decir que se convierte en el protector y mentor de Aide. Ahora, ¿quién era Aide? Una jovencita de origen griego, que bueno, se convirtió en la protegida de Edmond. Y su pupila prácticamente, éste se encarga de educarla, la protege y bueno, también se llega hasta a enamorar de ella, para ella que la historia avance. Ahora hay que decir que al final estos dos acaban juntos. Pero bueno, así vamos con la historia. Durante el tiempo como el conde de Montecristo, Edmond también asiste a una fiesta en la Casa del Vivo. Angie se encuentra con una mujer llamada Madame Danglars. ¿Quién le cuenta sobre el pasado escuro de Beaufort? Beaufort había intentado matar a su hijo recién nacido, quien luego fue encontrado por el conde de Montecristo y criado como su hijo adoptivo. Ahora, a medida que la historia avanza, el conde de Montecristo se da cuenta de que su venganza ha ido demasiado lejos, y que ha causado demasiado dolor a las personas inocentes. Al final decide revelar su verdadera identidad, perdonar a aquellos que le habían hecho el daño, desaparecer y dejar atrás su fortuna y su legado. Y bueno, prácticamente este es un pequeño resumen de la obra. El conde de Montecristo, el final por Alexandre Dumas. Y chicos, bueno, espero verlos en un próximo video. Pero antes de acabar el video, voy a hablar sobre algunas curiosidades sobre el conde de Montecristo. Curiosidades del conde de Montecristo Número 1 Su inspiración real El conde de Montecristo está inspirado en la vida de Pierre Picoult, un zapatero francés que fue traicionado por sus amigos y encarcelado durante años en la fortaleza de Yves en Marsella. Después de ser liberado, Picoult supuestamente encontró un tesoro escondido y se vengó de todas las personas que lo habían traicionado. Número 2 Personajes reales Alexander Dumas se inspiró en personajes reales para crear algunos personajes de su novela. Por ejemplo, Duque de Orleans, más conocido como Luis Felipe I de Francia, el Cardenal Richelieu y el General Eugene Marseillieu de Marseillieu de Marseillieu. Número 3 Adaptaciones La novela ha sido adaptada a diferentes formatos varias veces. Obras de teatro, óperas, películas y series de televisión. Y, por ejemplo, una de las adaptaciones más famosas es la película de los mitos, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Jim Caviezel y Guy Persie. Número 4 Referencias culturales El Conde de Montecristo ha sido mencionada en varias películas y series de televisión y libros, incluyendo la película de 1998, The Man in the Iron Mask. Número 5 La secuela no oficial Es en 1966, donde el autor español Manuel de López publicó El Hijo del Conde de Montecristo Una secuela no oficial de la novela original. La historia sigue al Hijo del Mundo antes en su propia aventura de venganza. Eso ya compensó el precio del boleto. El Hijo del Conde de Montecristo